Gracias, amado, a todo el equipo de producción. Miren, yo he enviado una fotografía de un niño a la tablet que siempre ve el programa. Y yo quiero dedicarle el comentario del día de hoy a este niño que todos los días nos ve. Él es Ian Baez Abreu, de la comunidad del cercado. Y él todos los días ve el programa y se sabe cada uno de los nombres de los partidos. Ayer hablaba con él ahí en el campo y me decía aquí. Le preguntamos quiénes son los que conforman el programa. Me decía Amado, Francis y Geryan. ¿Por qué Carolina, como no está él, entiende que no? Pero no, bien. Pero forma parte del programa. Así que para Ian, un saludo especial para ti. Y a ti te voy a dedicar el comentario de hoy, aunque es un poquito pesado para la niñez, pero te lo voy a dedicar a ti y a toda tu familia. Saludo para Martina Vargas, mejor conocida como Cuco, para Robert Abreu, que es su tío. Para la madre de Ian, Clarisa, una amiga entrañable, vecina allá de la comunidad. Y para Martín Abreu, para toda la familia. Y con ello, valga el saludo para toda la comunidad del cercado y del aguacate, de donde yo soy oriundo de ambas. Bien. Miren, importante, hoy se celebra el Día Internacional del Agua. Y a propósito del Día Internacional del Agua, yo quiero mostrarles a ustedes estas imágenes que las grabé tempranito. Y las grabé porque es algo que se da constantemente en San Francisco de Macorís. Fíjense ustedes cómo en una calle normal de San Francisco se está desperdiciando el agua sin que nadie lo supervise. Miren eso, eso está desde anoche ahí. Y yo lo veo todos los sábados, todos los días, en la madrugada. Yo veo eso. Fíjense ustedes dónde está, en la calle La Cruz. Miren cómo está eso, botando agua sin que nadie lo supervise, sin que nadie vaya a ese negocio y le ponga una multa. ¿A quién le importa? A nadie. Todo el mundo va a pasar por ahí, nadie le importa. ¿De dónde vendrá esa multa? No tienen un sistema que bloquee el llenado y entonces termina, eso pasa aquí en muchísimos lugares, que llenan la cisterna. Y la cisterna, por ejemplo, no tiene lo que se llama la boya, ¿es verdad? Y entonces termina saliéndose la mayor cantidad de agua y desperdiciándose, donde hay muchísima gente que le hace falta. Eso tiene horas ahí, horas botando agua. El llamado a INAPA, que ven este programa, atención a la gente de INAPA. Por otro lado, hay una imagen de un semáforo también, muchachos, que quiero que me coloquen. Atención al llamado director de tránsito de San Francisco de Macorís. No lo conoce nadie porque está haciendo un pésimo trabajo. Lo digo responsablemente, no me importa quién sea, quién es. Me dicen que es apellido Vargas, no sé quién es, pero a usted yo tengo que hacer un llamado de irresponsabilidad. Ahora, ese semáforo que está en la calle Castillo, en la avenida Libertad, con calle Castillo, en San Francisco de Macorís, dura siete minutos. Sí, en rojo. ¡Siete minutos en rojo! Señores, ¿y en qué parte del mundo eso sucede? Un semáforo no puede pasar de dos minutos, eso no sucede en ninguna parte del mundo. Usted se va a Rusia, a Estados Unidos, a China, a Suecia, a Suiza, donde quiera que usted se vaya. No nos va a dar tiempo en este programa para ver el rato que dura estos rumores. Y una cosa, y una cosa, si hubiese tránsito en diferentes direcciones en ese lugar, pero nada más hay tránsito en dos direcciones. Ni aunque lo hubiera, porque tú lo que haces es que... No, porque hay lugares donde tú vas, por ejemplo, y hay tránsito por un lugar, por otro, por ejemplo, donde se juntan dos o tres esquinas. Sí, y nunca te va a dar siete minutos. No, no, exacto. Nunca te va a dar siete minutos. A pesar del tránsito, nunca te va a dar siete minutos. Sí, déjenlo ahí para que la gente lo vea. Dura siete minutos. ¿Sabe lo que hace la gente? Que se desespera, que cruza. Claro, incluso en rojo. Yo lo he hecho. Pónganme una puta si ustedes quieren. Porque es una irresponsabilidad el hecho de que un semáforo dure siete minutos. No, pero tal vez no se lo han denunciado lo de ese semáforo. Quizás no se lo han dicho. ¿Cómo que no? Pero ellos son los que dirigen esa vaina. Pero a lo mejor no se lo han dicho. El director del tránsito, ¿quién es? Alguien que me llame, que me escriba por WhatsApp, que me diga quién es. Ingeniero Vargas. Sí, quiero cancel a ese hombre. Hermano de Pitágoras. Hermano de Pitágoras. No me importa, ojalá ese hermano mío. Cancelen a ese hombre que no está haciendo nada. Porque se supone que alguien tiene que supervisar eso. Atención, psiquiátricos están haciendo daño. No, pero no sea tan drástico. Porque si el ingeniero... Bueno, pues entonces que no lo cancelen, pero que se ponga a trabajar. Atención, entre muchachos, va a decir eso de manera responsable. Atención usted, el director, que no sé quién es, director del tránsito. Póngase a trabajar, por Dios. Nosotros, ahí y también en muchísimas calles que hay semáforos que duran 10 segundos. ¡10 segundos! Y tú tienes que tener el pie en el acelerador para darle para allá. Porque dura 10 segundos. ¿Qué es esto? ¿Qué disparate? ¡Qué pena, caramba, que no tengamos gente calificada para estar en los puestos en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís? Y no voy a hablar más de eso porque tengo un tema interesantísimo que tratar. Miren. Me hubiese gustado que Francis estuviera sentado ahí. Enfocan la silla que está vacía. Me hubiese gustado que Francis estuviera sentado ahí. Porque yo tengo en mis manos un estudio. Yo no hablaba allá. No, no. Me gusta sustentar lo que yo digo en base científica. Caramba, se me va a acabar el tiempo. Creo que voy a tener que dejarlo para mañana. Pero en mis manos yo tengo un estudio que nosotros hicimos en base a estudios. Estudiando, ¿verdad? Revisando el tema del aborto. Ciertamente va a ser difícil tumbar eso de que el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención sobre el Derecho de Niños, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Constitución de la República Dominicana, todas protegen el derecho a la vida. Va a ser difícil. ¿Verdad? Y aquí este estudio que ustedes ven y todo eso que está señalado precisamente son datos interesantes. Con el Código del Menor, protegen el derecho a la vida. O sea, va a ser muy difícil. Ahora bien, ¿qué resulta? Miren este dato. Un dato. No, no acaba ya. Mira, ¿qué dice aquí la Organización Mundial de la Salud? Miren aquí. 56 millones de abortos se practican cada año en todo el mundo, de los cuales el 45%, es decir, 25.200.000 abortos se llevan a cabo en condiciones inseguras y muy riesgosas. El 97% de los abortos inseguros ocurren en países en desarrollo. En desarrollo, lea bien conmigo, en desarrollo como África, Asia y América, pero Asia y algunos países, y América Latina. Dice, ¿verdad? Seguimos aquí, hubiese querido tener tiempo. En países, atención Francis, que él decía que no, que eso no es posible. Atención a este dato, Francis, científico. Donde el aborto, miren esto, atención país, en países donde el aborto no es permitido, 8 de cada 10 se realiza de manera insegura. Y en países donde el aborto es permitido, 9 de cada 10 se lleva a cabo de manera segura. Pero, ¿qué pasa? Miren esto, la mayoría de las mujeres que se inducen a aborto son adultas. La mayoría de las muertes por aborto ocurre en las de menor edad, con mayor vulnerabilidad social, pobreza, marginación, violencia y discriminación. Anoten esos datos. Y por último, porque ya se acabó el tiempo. El 25% de los embarazos en el mundo termina en aborto. Y dice, la tasa de aborto, anoten ese dato. La tasa de aborto en países donde está prohibido este 37 por cada mil. Repito, la tasa de aborto en países donde está prohibido el aborto es de 37 por cada mil. Y en los países que lo permiten, que permiten el aborto, es de 34 por cada mil. ¿Qué significa eso? La matemática es para usarla. Que en los países donde se permite el aborto, hay menos aborto que donde se prohíbe. Entonces, dice aquí mismo, esto significa, enfócame aquí, esto significa que la restricción a los abortos no reduce la cantidad. Peor aún, no se aumenta. ¿Por qué diría que yo le hablo con tanta propiedad de esto? Porque lo hemos estudiado el caso. Es decir, que en ninguna parte del mundo donde se prohíben los abortos haya bajado la cantidad de abortos. Todo lo contrario, ha aumentado. Y los datos están ahí. Entonces, tenemos que estudiar el tema desde un punto de vista integral, no pasional. Tenemos que quitarlos. Pero no solamente integral, sino tenemos que analizarlo con el cerebro, con el pensamiento, no con el corazón. Porque es que hasta ahora son temas fundamentalistas. Y si nos vamos a llevar de aquello de aplicar la palabra de Dios y la Biblia, entonces, dejemos de ir a los médicos. Enfócame de frente, muchachos. Dejemos de ir a los médicos. Usted que me está viendo, deje de ir al médico. Usted que vive por fe. No vaya al médico. No se haga operaciones. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que vivir por fe. Y Dios lo va a curar sin la intervención de ningún ser humano. Hay un cuento muy bueno, para terminar, de un tipo que se está ahogando en medio de una inundación. De esas inundaciones terribles que se dan por esta zona. Y entonces viene un tipo en una yola de la defensa civil y dice, vámonos. Y dice, no, 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 todavía. Dios me va a salvar. Dios me va a salvar. Yo soy cristiano. Yo creo en Dios. Dios me va a salvar. El tipo da una vuelta y vuelve otra vez y se encuentra con el tipo hundiendo. Y vuelve y le dice que se vaya. Dice, no, llévatelo muchacho y a mi mujer, pero Dios me va a salvar. La tercera vez, el tipo ya está en el techo porque no aguanta más. Y entonces le dice lo mismo. El tipo se muere y cuando llega allá arriba le dice a Dios, pero ven acá. Yo tengo toda la vida creyendo en ti. Tú me dejaste hoy. Siempre te mandé a buscar tres veces y tú no quisiste. No quisiste, ¿verdad? Señores, hay que tener clara la idea. Entonces, ahí está. Dato contra fanatismo. Así es, señores. Regresamos mañana otra vez. A las siete de la mañana estamos acá con ustedes. En otro programa igual de mañana. Tengan un feliz día. Sean felices. Sí.